¡Eh! 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 ¡Uy, esa habilidad! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Lina y sigo jugando a Bioshock. En el último capítulo no conseguimos salvar a la familia de Atlas y tenemos que encontrarnos con él. O sea que vamos a seguir. Tengo que pedir disculpas porque estoy con un resfriado. Se me nota en la nariz, ¿no? ¿Qué es esto? Ese cerdo irlandés me ha ofrecido un trato. Los entrego a Fontaine y me voy de rositas, así de simple. ¿Cómo sé que ese gordo cabrón no trabaja para Fontaine? ¿Cómo sé que no trabajan todos para Fontaine? Fontaine tiene el Adam y todo el mundo lo quiere. Ryan tiene mucha labia y un buen traje. Incluso aquí abajo cualquier idiota puede ver hacia qué lado se inclina la balanza. Je, yo soy irlandés, se refiere a mí. Mira, hay un bug aquí, mira, está flotando sobre el aire. Vale, vamos a seguir. Donillos. Moira. ¿Qué propio de Ryan? Espera que casi estemos fuera y entonces tira de los islas. Encontraremos a ese cabrón. Lo encontraremos y le arrancaremos el corazón. Yo vine a este lugar a construir lo imposible. Tú viniste a robar lo que jamás podrías construir. Un bárbaro a las puertas de Roma. Hasta el aire que respiras corre a mi cargo. Pues respira hondo. Así luego podrás recordar cómo sabe. No, no, no. Ve a la batisfera de colinas ondulantes. Te llevará derecho hasta el mismísimo diablo. Entonces todas las cuentas pendientes quedarán saldadas. Vamos a ver. Vamos a ver. No es fácil hacer lo preparado ahí. Jardín de té. Té verde, ¿no? Pero del verde, ¿verde? Y de la estación del metro. Qué veridad. Tengo puestas... Vale. Solo tengo dos plásmidos, tío. De veridad. Mejoré la ranura un poco. Alguien estaba ahí cavando un... Un... Algo, era una planta o algo. Y dejaron a medir. ¡Adiós! ¿Hay alguien ahí? Los fríferes están pu... ¡Ahí, eh! Ahí hay uno ahí. ¡Joder! Ya está, eh. Ya estoy con la piel de gallina otra vez. ¿Esta más cara? ¡Eh, eh! ¡Eh! Oye, esa habilidad. Guapo, yo quiero esa habilidad, tío. Música épica. Es un jardín de arena. ¡Cagón! ¡Estos son más duros, eh! Esto es lo mejor que es plástico. ¡Dios! Inclusión de clorofila. Vale, vamos a ti un momento. Una grabadora. A lo que escucho la... La grabadora me tomó el té. Hoy, Arcadia ha quedado cerrada para todo el mundo. Salvo para los clientes de pago. El tipo me contrata para levantar un bosque en el fondo del mar y luego convierte un paseo por el bosque en un lujo. Ryan pregunta. ¿No debería un granjero poder vender su comida? ¿Es que un alfarero no tiene derecho a sacar provecho del producto de su trabajo? ¡Ay! Empecé a discutir con él. Hasta que recordé quién firmaba mis cheques. Lo único peor que un hipócrita es un hipócrita en paro. ¿Esto qué es? Ah, otra pirata automática. Vale. Vamos aquí al banco un momento. Vale, si esto está aquí, significa que por aquí es posiblemente que haya un Pigtaddy. ¿Cuántos hay? Dos en este nivel. Vale. Un poquito. Otra granura. ¿Esto? Mardita. Ah, cigarro. Eh, la luz. Un hombre tiene derecho a algún que otro. No. 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 Vale. Se sale este de las competas, tío Le mejoré y bueno Vamos a seguir Oye Ahí abajo hay algo, eh No, no, suerte, puede dar la vuelta ¿Viste ahí? Con la pala Mierda, mierda, mierda ¿Dónde están disparando, tío? ¿Dónde están disparando, tío? ¿Dónde están disparando, tío? ¡Hijo de puta! ¿Hijo de que casi me quito toda la vida? ¿Voy a morir? ¡Voy a morir! ¡No! ¡Suscríbete al canal! El proceso de potenciación ha sido un éxito. Las babosas solas no podían proporcionar suficiente Adam para trabajar en serio. Pero combinadas con el huésped, ya tenemos algo. La babosa queda incrustada en las paredes del estómago del huésped, y después de que éste se alimente, provocamos la reculcidación y obtenemos una producción 20, 30 veces superior de Adam útil. El problema ahora es la escasez de huéspedes. Fontein dice, paciencia Tenenbaum. Pronto abrirá sus puertas el primer ordenato Little Sisters y se resolverá ese problema. Se acaban de mezclar dos historias ahora mismo. Menuda nochecita tengo preparada. Todo está listo. Flores, botella de vino, incluso dos entradas para el jardín de té. Nada pone más de humor a las pibas que la noche de Arcadia. Ya solamente tengo que pasar por Tristicaer a recoger una jeringa médica para asegurarme. He oído que ésta no es precisamente la primera vez que Angelina va al jardín de té. Se ponen todas cachondas. Aquí hay otro. Parece que esos pobres diablos han empezado a ver fantasmas. ¡Fantasmas! Ryan me ha dicho que es un efecto secundario del tema de los plásticos. Los recuerdos de un pobre mamón se transmiten a otro a través de las muestras genéticas. Agua. Días de agua, lunáticos, rebelión y ahora puñeteros fantasmas. ¿No es genial vivir en Raptor? Oh, sí. O sea que por eso vemos fantasmas. Porque está como en las muestras de las jeringuillas. O algo así. O sea, se supone que cuando te lo inyectas, pues se guarda algún recuerdo. Bueno, qué va, pues eso es a los picas. Habíamos muerto y entonces vamos a volver por aquí. Aquí. A ver, se puso ahí y me mató. Aquí la piba. Bien. A ver, ahí, 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 ahí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde, dónde? Pirateo, pirateo. ¡No puedo piratearlo! Ahora. Así nos lo tiramos encima, tío. ¿Por qué nos... Pues sí, lo ahora. Aquí, para arriba, bien, como que vaya hacia arriba, viene bien, y este por ahí, bien, protejeme el culo. Mira, ahí veo. Dale, 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 dale. Oye, pobre, porque no tienen arma, o sea, que da igual. Pérdigón, cojino. Mierda, ¿no? Que evento, que llamo. Hay un arma, pero que no puedo cogerlo. Pero bueno, vamos a piratear esto, porque necesitamos tener un montón de... Cosas que no hacen falta. Pero, pero ya... Quería cambiar ese rápido. Vale, esto por aquí, lo sube. ¿Este viene bien? No, yo he cambiado por este. Está bien. Por este. Por este, mira que bien, mira que bien, mira que bien, mira que bien. Bien, ahora vamos a comprar un montón de cosas, aunque no vamos a comprar nada. Potiquín. 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 Y ya está, vamos así, necesitamos mucha, mucha vida. Porque después encontramos cosas... Bueno, potiquines encontramos y cosas así, pero... Ahora mira, aquí hay algo. Por aquí no hay nada. No. Vamos a abrir esto. Una caja fuerte, vamos a piratearla automáticamente. Bien. Aquí hay dentro de la caja, cinco proyectiles antipersonales, 40 de napalm. Pero el napalm... ¿Para qué sirve, tío? Yo creo que tengo un arma que no lo... Que no lo he usado, ¿sabes? Uy, estos cables. Me da que estos cables son de... Si los toco, explota. Bueno, mirenlo, miren. Es por ahí. ¿Qué pasó? Tengo una duda. ¿Cuánto está la pistola? Miren, miren, miren. ¿Hay algo ahí? No, miren. Ahora sí, por el otro lado. Madre mía, qué manco. Normal que no me cargue un... No, ahí. Ah, no sabía que todos los... Dice, se curaban automáticamente. Vale, toquí por ahí. Pero por aquí ya no estoy seguro. Tío, en serio, tengo que empezar a apuntar más. Porque es que la estoy cagando a tope. Tornillo. Batería. Eso supongo que será para la... ¿La cámara? Pedigones... Pedigones eléctricos. Prefiero reservar los pedigones eléctricos para... Para un Big Daddy. Y esto también. Esto debe ser gas inmortal, ¿eh? Aquí había alguien. Sí, aquí es donde estaba yo antes. ¿Qué era lo que había visto yo? Eso, lo que había visto. Estaba yo antes. A ver, este tío está muerto. Todo, todo, mal bote. Pero todo. Ese cagado. O sea, eso. A ver, como... Ahí, vale. Con eso sería para quitarlo. Entonces... Nitrógeno líquido. Estoy cogiendo cosas que... No sé para qué sirven. No sé por qué, pero voy a disparar esto, por si acaso. ¡Banco! A ver. Ahí, porque tengo... Voy a tener que ir por aquí. Me acabo de ver esta cosa aquí arriba. Vamos a seguir, entonces. Ese es Atlas, el de la foto. La morena es un amigo y todo. O sea, que vamos a intuir que todos los de... Raptor son malos. Contén no tenía lo que hay que tener. Yo sé. Yo triunfaré aquí. Es cuestión de tiempo. Pero ya le va. No temo el fracaso porque nunca acataréis. Saturninos, corred, fuit! ¡Ya vienen! Este lugar es vuestro, vuestro. Chau, 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 chau. Alguien está disparando y estoy... ¡Estoy loquísimo! Están matando entre ellos, creo, ¿eh? Con esto de banco. Un banco de... ¿Eh? ¿Esto qué es? Terminar un invent. Vamos a ver lo que es, que nunca lo he visto. El terminado con invent te permite escoger... Recoge chatarra y desperdicios. Varias mangueras, tornillos. Hacer... Convertirlos en objetos útiles. La mayor parte de los objetos que crees... Crees rara vez, luego nunca, pueden ser cosidos. Ningún otra parte de Raptor. Si consigues createar uno de estos terminares, se reducirá la cantidad de componentes que necesitas para crear un objeto. Interesante. Bueno, por eso estaba diciendo yo que... Que estoy recogiendo por aquí. Vamos a crear esto. Por ahí arriba, ¿no? Olvidó, olvido. No. No, 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 no. Eso y... Tengo un montón de objetos que... O sea, con esto... Ah, vale. ¿Y no me sale por aquí abajo? Vale. Entonces eso sirve para coger... O sea, he cogido cosas por ahí botadas. Y era por eso que... Sirve para eso. ¿Qué estáis? Para el... Hace tiempo que no hemos... Porque no vemos un vital. Eso me da... Un mal presentimiento. Lo que me va a escuchar, ¿eh? Esta cámara... Un segundo. Tengo que incinerar. Se matan entre ellos, ¿oíste? Quiero ver si... Mierda. Mierda. Quiero ver si hay un campo... Esto. Un campo. Un banco. Vamos a usar... Vamos a ir a por este Big Daddy. Vamos a usar... El de la telequinesis. Eso. Más de siete de ustedes primero. ¡No! 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 ¡Gracias!